Me despierto y de pronto me doy cuenta que sí, que tengo ganas de escribir. Entonces, al momento de tener ganas de escribir, necesidad de escribir, no sé cómo quieran llamarlo, pues darle una forma, un sentido para que esa escritura no se muera en sí misma. Entonces, con eso quiero decir que todo lo que proviene después, que el lector ve, por ejemplo, la enfermedad, ya sé cuáles son los elementos porque los uso de manera consciente, la enfermedad, la muerte, la anomalía de los cuerpos, no sé, para mí son pretextos para lograr que un lector atraviese conmigo el proceso de escritura. Que hay un espíritu transgresor ya desde el momento en que lo que quiero hacer es ver si se puede lograr algo que no tengo idea de lo que es. Yo no haría un libro sobre la reina del Pacífico, sobre un hecho que ya haya yo investigado por último, hasta sus últimas consecuencias. Eso hace, de alguna forma, que la escritura no sea tradicional, porque es una escritura de preguntas. Y como quiero hacerlo lo más personal posible dentro de una lógica y dentro de reglas que sean de alguna manera objetivas, entonces yo siento que por eso es que da esa sensación de que es una cosa que no está hecha como se hace, es que no hay forma de como se hace. Es que justamente es literatura por eso. Quiero que la literatura esté dentro del arte, que no se salga del espacio del arte, como han querido separarla durante mucho tiempo, haciéndola como suerte de parte de las ciencias sociales, o el hecho también que lo vemos todo el tiempo del autor como el vocero de la realidad. Si yo confío en los medios digitales, etcétera, no, para nada, no confío, porque no sabemos, no sabemos qué va a pasar mañana. Son 800 años de estilación que hacen que ese producto, libro, pues ya haya pasado por tantas pruebas y sin embargo continúa aquí presente, que yo allí es donde yo realmente me voy a atrever a colocar mis letras, o marcar, así de aquí pasé, aquí estuvo Mario, así. Temo que con estos monopolios, estas compras, esta concentración de poderes, eso se vaya perdiendo y cada vez se convierta más en una especie de estandarización del gusto. ¿No? Y ya está.